Jesús Pino dice llamarse esta persona que vemos en imágenes. Es un indigente que sufre de alteraciones mentales que hace 10 días llegó a parar a la urbanización Las Palmeras 2 del distrito de Víctor Larco. Los vecinos quienes le brindan abrigo y comida piden apoyo para que su familia lo reconozca y pueda regresar a casa y no pase penurias en la calle. Según los vecinos Jesús Pino no es agresivo y cuando está de hambre toca las puertas de los pobladores y también una lata que lo acompaña, pero temen que sea un peligro para los niños de la zona. Y la preocupación de nosotros bueno es por lo que el Señor se encuentra así en este estado y en la verdad que nosotros como personas humanas queremos esto ver cómo poder esto dar con su familiar porque sabemos que el Señor seguramente tiene familia. Que lo recojan al señor que está acá en este sector porque da mal aspecto porque está dando ahí, da pena, da lástima, así que nos apoyan, nos ayudan de solucionar cómo se puede solicitar a su familia. Él indica que toda su familia vive en la ciudad de Lima y que en Trujillo tiene un padrino que se llama Guillermo Rebasa, siempre lo ayuda pero no sabe cómo regresar a él. Pese a que han solicitado apoyo a la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana se han negado a apoyarlos, ahora solo piden que Jesús Pino sea identificado.